Mira María Corina, aquí en Chururú yo te voy a bautizar de nuevo, te quiero cambiar tu nombre, ya no vas a ser María Corina, vas a ser María Esperanza, porque en ti ponemos la esperanza a la mayoría de los venezolanos. María Corina va a acabar con la flojera, con la indolencia, con la corrupción de este país, por eso es que María Corina es la solución, por eso todos los venezolanos tenemos que apoyarla, porque María Corina es la esperanza de nosotros los venezolanos. Mira María Corina, aquí en Chururú yo te voy a bautizar de nuevo, te quiero cambiar tu nombre, ya no vas a ser María Corina, vas a ser María Esperanza, porque en ti ponemos la esperanza a la mayoría de los venezolanos. María Corina va a acabar con la flojera, con la indolencia, con la corrupción de este país, por eso es que María Corina es la solución, por eso todos los venezolanos tenemos que apoyarla, porque María Corina es la esperanza de nosotros los venezolanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!